Música 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 Tenemos un corte, no, se le abre una herida y le intentamos esto, Zeta Aaaaaah Aaaaaah Dios, vamos, vamos, vamos Alex Vamos, que a partir de eso se le hemos diseñado una cura A ver, Alex, calma, calma Calma, calma, calma Alex, calma No, 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 no No puedo verlo Bueno chicos Los momentos ahora mismo son críticos Todo está en En las últimas Como visteis en el capítulo de Alex Está destrozado En su canal podéis verlo La cura no sirve Hemos creado una cura que no ha servido Solo ha retrasado lo inevitable que es que se convierta en zombie No nos queda mucho tiempo antes de que se convierta así que Hoy tengo que tomar una decisión Por supuesto todo el mundo tenéis que dejar un like y tenéis que suscribiros, vale Tanto a mi canal Como al de Zeta y al de Alex Aunque seguramente no pueda volver a usarlo Pero necesitamos vuestro apoyo ahora más que nunca Zeta, no tenemos mucho tiempo Tenemos que decidir, vale Venga, vamos a la mesa Aguanta Alex, tranquilo ¿Qué hacemos? A ver Vamos a analizar la situación lo mejor que podamos Si le matamos Se acabó No sufrirá No se convertirá en zombie Sencillamente tendremos que cargar siempre con el haber perdido un amigo En estas situaciones En las que a lo mejor le podríamos haber salvado Pero bueno, eso ya Si le dejamos convertirse en un zombie Tardo o temprano se liberará Y tanto temprano el gobierno vendrá por él Y será un experimento más como aquel zombie que tenemos en el baño Y entonces estaremos perdidos Chicos, yo... Los dos sabemos que es lo que tenemos que hacer Pero no quiero asumirlo Zeta Yo venía de vacaciones no a perder un amigo Lo sé, pero es lo que hay Es que mira cómo está Pero debe faltar como mucho una hora para transformarse Una hora solo Y no hay forma de revertirlo La verdad es que Ya no sé lo que hacer Creo que solo hay una solución Y tanto tú como yo lo sabemos No hay opción Es que... Escúchame, hay que hacerlo Tiene que haber... Tiene que haber otra salida, otra alternativa Yo estuve en esa situación y salí de esa No puedo hacerle a Alex lo que él no me hizo Teníamos una cura Y ahora... Es que solo podemos retrasar lo inevitable Y cuando se acabe eso, ¿qué? Oye, es lo que hay Tardo o temprano todos nos vamos, ¿no? Pero no era tan temprano Alex, amigo Nos conocimos hace unos años Hace cuatro Fue divertido Hasta ahora lo pasamos bien Todo este tiempo Ha sido maravilloso Calma, calma, calma Agradecemos tu compañía, la verdad Gracias por tantos momentos que nos has dado Pero hoy, amigo Hoy creo que ha llegado tu hora Necesitamos más tiempo para pensar No estoy preparado No, no, ¿qué vas a hacer? Necesito más tiempo para pensar Esto nos da tiempo, ¿vale? A ver Alex, calma, 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 calma Calma Chicos Chicos Alex No le hagas caso Chicos Sigue siendo Alex No le hagas caso de aún 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 Chicos Sigue siendo Alex Ahí es solo cuando le pones eso, nada más Alex Chicos Dime Chicos Vamos a quedar a dormir Vamos Vamos Yo les voy a ayudar, venga, vamos Quieto Alex, me has ayudado mucho, ¿vale? Durante todos estos años de amistad te nos has ayudado mucho Ahora tienes que descansar, Alex ¿Vale? Tranquilo Quiero hacer ayudar antes, pues sí Descansa, ¿vale, Alex? Vamos, chicos, déjame No, Alex Tranquilo No lo hagas Tranquilo, ¿vale? Ya está Les prometo que me puedo controlar, chicos Les prometo quitarme esto Shhh Alex Estás cansado No le hagas caso Descansa, descansa Les prometo que pueda Confiar en mí Confiar en mí, chicos Mira, os enseño que puedo, que puedo caminar No, Alex Ya está bien ¿Qué haces? ¿Qué hago? Zeta Ahí está el zombie Zeta Ahí está el zombie Atiende a Alex, ¿vale? Zeta 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 Zeta, ¿qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Zeta, es peligroso No puedo perderte a ti también ¿Ai no puedo? Cuidado, 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 ahí está. ¡Eh! 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 ¡Maldito zombie! Dame la maldita cura ¡Asqueroso. Yo te prometo de ver! Dame eso de una vez por todas Vamos, vamos En calma, ¿vale? Solo dos Y te soltamos, te lo prometo, ¿vale? Chicos Y te soltamos, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Oye, ¿qué vas a hacer? No lo hagas No lo hagas Te talla No lo hagas Mira, tú lo que quieras con el zombi y yo Eso es difícil Sueldo Fruto asqueroso Ya verás ahora ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No, 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 no No lo hagas No lo hagas No lo hagas, no Lo tengo ¿Qué? Lo tengo Tengo la cura Rápido rápido amigo tenemos muy pocos segundos vamos vamos a ver como la que la vida que se va a correr cuando sea quieto que todo tenemos poder no tenemos vamos 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 aunque duela dejalo, dejalo unos segundos a dios me echo daño maldita sea alex, alex chicos te encuentras bien? si puedes, puedes, puedes caminar? si si me ayudais con esto, levanta ayudarme con esto chicos, levanta alex vamos estas bien? si estas bien? gracias a dios lo siento, lo siento alex solo lo siento mucho, lo siento yo no te pasa nada no te pasa nada ya esta si se has asuntado solo, somos horribles haciéndolo alguien me suelta alex descansa ahora te soltamos chicos en el canal de z seguiremos esto ha llegado el momento momento de poner fin a todo esto lo veremos en su canal y en el suyo también vamos a acabar con todo esto vamos a ver no 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 y no 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 no